Tres de cinco, ya denle, ya. Tres de cinco, ya denle, ya. Tres de cinco, ¿no? ¿Es para dejarlo sentirme bien con el mundo? No, nada más es para, para meterlo. ¿Cuál es el New Fight? Tres de veinte. ¿Dónde lo vas a canotar, Marcos? Yo ya pedí que está ahí. ¿Ahí? ¿Ahí? Voy a pasar, voy a pasar, voy a pasar. ¿Ya empezaron? ¿Por qué? Pues sí. Sí. No es Starfleet. ¿Entonces el Battlefield, sí? Sí, cuando baneas Battlefield, te dice baneo Dreamland. Porque ese nuevo ruleset, son Triplats, y se dice baneo Triplats, no baneo Battlefield. Oye, sí. Se volvía. Pero Lylath es Lylath. Lylath es Lylath. Lylath es su propio caso. Lylath siempre está baleado. ¿Qué es Lylath? Pero te pagaron un diacito. Bueno, pues, ¿por qué no le dicen a nadie? No. No, 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 no. Perdón por quitarlo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No es el Mario. Es que el Jalani ya lo vi. No. Estas dos asustes el premio. ¿No lo hacen? Es la caşita de pasados. Sí. Sí, porque hasta madre está lento en lo demás. ¿No le mató? Ya no estás feliz. Sí, eso me lo favoramos ya. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no